Hola a todos de Revista Erótica, yo soy Alan Ricaute, soy ingeniero eléctrico automotriz, soy instructor de pesas, entrenador personalizado, soy actor, modelo y bailarín. Actualmente me dedico a los bailes exóticos. Se ofrece un show de cuerpos bien entrenados y tonificados, se ofrece carisma, buen sentido del humor, se ofrece un baile erótico y se ofrece una buena noche de acompañamiento y entretenimiento con el público y con todos. Bueno, espero que más, 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 más sale para ocasiones y que más me piden en cuanto a general, general, es como el de policía americano, porque lleva una serie de requisitos y cosas que nos llevan a nosotros, porque digamos, con eso podemos infringir que llega la policía, que están haciendo mucho ruido en los establecimientos o en el bar, en el apartamento, donde estén. Entonces el de policía me lo piden bastante, pero también, o Tricos, el de Diablo también es chévere, pero el de policía yo creo, yo diría que el de policía americana. Depende, depende, los desnudos depende, cuando son completos son, depende, depende, pero más que todos los desnudos los hablamos en el momento del espectáculo, o sea, con anterioridad no, sino en el momento del espectáculo, dependiendo la reunión, entonces dicen, no, 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 por favor, el desnudo no, pues porque ahí está la abuelita, está la sobrina, no sé, pero en ocasiones, cuando están así, digamos, más las que se van a casar, las primas así, las amigas, que son más que todas amigas, entonces si el desnudo es casi que necesario, entonces depende, depende, pues con este mismo ámbito de stripper salen más añadidas como modelaje, protocolo, como eventos en televisión, entonces todo eso va como añadidito, cositas así, de todas maneras, eso va a funcionar sobre la rama, pero que se puede vivir de stripper, se puede vivir, se puede ser un buen stripper y se puede vivir. De la trayectoria que he tenido, ha pasado, ha pasado, ha sido varios años, varios tiempitos y ha pasado, ha pasado. Mi dieta, mi día a día, entonces yo me dedico, cero leches, casi platos no, harinas tampoco, digamos harinas en cuestión de panes, pechugas, lo que es pechuga, carne, arroz, trato de no gaseosas, sembratados y así, más bien así como balanceadito, unas cinco o seis veces al día comer, balanceado bien chévere y sano, ser feliz, es lo más importante, querer gustarle. No creí que me iba a pasar, pero me pasó esa que uno recibe allá una vez y me dicen, oye, que es que me comentaron que ustedes hacen un show, entonces te voy a comentar una cosa, resulta que mi mamá tiene una enfermedad y mi mamá se va a morir, me dijeron para ver en el sur, entonces, bueno, yo le dijo, así, de una, entonces me dijeron, y lo último que quiere ver es un show de strippers. Entonces de una, sí, yo también quedé así, de una de un minutico, ya, entonces yo le dije, bueno, pues sí, seguimos hablando, que dónde era, que la dirección, que todo fue hasta allá, y pues evidentemente chévere porque yo, la verdad, en esta profesión yo voy a todas partes, o sea que nadie se quede sin ver mi show, mi espectáculo, ah, que no sé qué, que por allá, que esto es, voy a todas partes, trato de ir, trato de ir a todas partes, donde no puedo ir, pues tengo más compañeros para que lo vayan, pero trato de ir a todas partes, bueno, en fin, llegué allá y sí, la señora, pues la verdad, ella no se podía levantar de la cama, no se podía levantar de la cama, y ya se le quedan pocos días y esto, pues a mí me dio de todo un poquito, pero entonces yo dije, bueno, vamos a hacerlo profesionalmente, y lo hicimos, bailé, le bailé encima de la cama, la señora, bueno, súper, pasa un rato, muy, muy agradable, ella y las hijas, y abrazo, beso, pico, chupo, todo eso, muy agradable, muy chévere, esa fue una anécdota rara, extraña, pienso yo, todavía me acuerdo, eso fue hace ratico.